La Liga Departamental de Balompié de Nariño determinó el grupo de las deportistas que representarán a Nariño en el evento nacional de la categoría Sub-23 de fútbol en la rama femenina, evento que se cumplirá después del 21 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a la final nacional que se realizará del 21 de noviembre al 28 en la ciudad de Bucaramanga. La final es como todas, ya sea en el fútbol masculino o femenino, son bastante difíciles, bastante complicadas. Llegan los seis mejores equipos de Colombia, en este caso Valle, Cantioquia, Bogotá, Boyacá, Santander, Nariño. Después de conseguir con lujo de condiciones la clasificación en el zonal clasificatorio cumplido en la ciudad de Ipiales, Nariño aspira a tener una buena presencia competitiva con las potencias a nivel del fútbol femenino de nuestro país. Pues en este momento Nariño hemos estado, después de la clasificación en Ipiales, hemos retomado los entrenamientos con el cuerpo técnico y mirando a ver unos cambios porque tenemos dos jugadoras que lastimosamente se lesionaron. Con una base importante de jugadoras netamente del interior del departamento de Nariño y con refuerzos de la costa pacífica nariense, se aspira a cumplir con una buena participación en este evento federativo. Tenemos un grupo de 20 jugadoras, saldrán estas dos jugadoras y miraremos a ver otras jugadoras del campeonato de liga de fútbol que está realizando a nivel municipal. Este fin de semana se realizarán esas verdurías para poder hacer estos cambios. La competencia arrancará para nuestro departamento a finales de este mes en la ciudad de Bucaramanga.